Hola, ¿cómo estás? Quiero darte un muy especial saludo. Yo soy Alejandro, soy compañero tuyo en la SAP. Yo soy el director nacional de la escuela. Quiero invitarte para que conversemos en los próximos días respecto a nuestra escuela. La escuela, como tú sabes, tiene una tradición muy amplia, una historia rica, llena de experiencias, pero la escuela es en esencia las personas que trabajamos, que estudiamos, que compartimos en ella. Bien, quiero invitarte de una manera muy especial para que en la semana Todos Somos de SAP nos sentemos en espacios en todo el país a conversar sobre la escuela, a conversar sobre la participación tuya en los procesos de formación, sobre el ambiente universitario, sobre los profesores, sobre el presente y la historia y el futuro de la escuela, para ver de qué manera nos ponemos de acuerdo y empezamos a construir entre todos esa institución educativa que necesitamos y que queremos para que impacte de manera muy efectiva la vida de todos ustedes. Queremos que todos nuestros estudiantes compartan con nosotros su cotidianidad, compromisos, cómo viven y cómo ven a la SAP. Graba un video en que nos dejes conocerte y nos cuentes cuáles crees que son las fortalezas, debilidades y retos de nuestra escuela. Envíanos tus videos a somosesap.gov.co ESAP, Escuela Superior de Administración Pública.